Hola amigos, muy buenos días, así se encuentra el día en Estados Unidos, las trocas de trabajo en Estados Unidos, nos encontramos en Virginia, mi hermano, mi hermano, bueno, estamos trabajando en hacer espacio aquí, nosotros, yo trabajo en una compañía donde hacen munch o cubrezuelos, no sé cómo le dicen en donde tú te encuentras, y ahora necesitamos espacio aquí, pues, tenemos que hacerlo, esto está en que él me pasa los palos de ahí abajo, de ahí donde están, me los tira, ahí está exactamente, yo los agarro de ahí, y los tiro hacia acá arriba, ahí como pueden ver, ahí está limpio el árbol, ya, o sea, los palos para ser procesados y sacar el material, muchísimas gracias amigos, espero que me sigan, y vamos a estar pendiente con videos, siempre, siempre.